Todas las mujeres son libres, libres de usar lo que quieran y cuando quieran. Hidraline accesorios, donas, piojitos, bolitas, diademas, cucas, pinzas, todo. Todo lo que una mujer necesita para su cabello. Hidraline accesorios de belleza vital. Nosotros te consentimos. De vente en tiendas de prestigio. Para ahorrar, ahorrerá. ¡Haga cuentas! Todos los cereales, 30% de descuento. Todos los yogurts de 150 y 170 gramos, 30%. Y todo el huevo, también 30%. Hasta marzo 31. ¿Ya se dio cuenta? A fin de cuentas, en ahorrará, ahorrará. Radio Fórmula transmite en exclusiva las 8 corridas de toros de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 99. Viva la emoción de la fiesta brava los días 27 y 28 de marzo. Y 1, 2, 3, 4, 10 y 11 de abril a partir de las 4 y media de la tarde. Las corridas de entresemana por el 1470 de AM. Y las de los fines de semana por el 1500 de AM. Ocho corridas completas y en vivo desde Texcoco por Radio Fórmula. En cobertura nacional. Invita Corona. La cerveza mexicana de mayor venta en México y en el mundo. ¿Ya viste a tu secretaria? Está tomando sol en la azotea. Híjole, me urgen unas vacaciones. En la comercial, todos los trajes de baño, shorts, bermudas, playeras, toallas y sandalias tienen 30% de descuento hasta este lunes 29. Comercial Mexicana. Una tienda muy nuestra. Para ahorrar, ahorrará. ¡Haga cuentas! Todos los productos San Rafael y Swan a granel, 40% de descuento. Y todos los quesos Panela a granel, también 40% hasta marzo 31. ¿Ya se dio cuenta? A fin de cuentas, en Ahorrará, Ahorrará. A partir del 27 de febrero, en la Ciudad de México, deberás marcar un 5 al principio de cualquier número telefónico. ¿Por qué? Porque todos los números de la ciudad tendrán 8 dígitos. ¿De dónde sale el 5? El 5 es tu clave de larga distancia, que pasará a formar parte de tu número telefónico y se marcará al principio. Así de fácil. Comisión Federal de Telecomunicaciones. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los niños de nuestra ciudad son el recurso más importante que tenemos. Pero otro recurso vital se nos escapa de las manos. La tercera parte del agua que ocupamos en nuestra casa se fuga sin remedio. Y es agua que no podremos recuperar. Juntos debemos evitarlo. Revisa las llaves de agua de tu casa y corrige todas las fugas. O nuestros niños se van a marchitar. Esta es la llave del ahorro. Aprendamos a usarla. Por ti y por tu ciudad. Educación Ambiental. Gobierno del Distrito Federal. Radio Metrópolis AI-1470. Transmitiendo desde la capital del país. Con 20.000 watts de potencia efectiva radiada. Privada de Horacio número 10, Colonia Polanco. Radio Metrópolis AI-1470. Despuntando la radio. ¿Quién se puso mi ropa? Yo no. Ay, a mí ni me veas, porque toda mi ropa es cookie. No como la tuya, que quién sabe qué marca sea. Camisetas, pijamas y pantaletas para niña cookie. Cookie, la ropa de las niñas. Al fin que a ti ni te queda mi ropa, tú ya no eres niña. Cookie, para las niñas que sí son niñas. Adivina, adivinador. Les llaman frutos del mar y son los reyes de los cocteles. ¿Pescaste cuáles son? Son los mariscos. Y péscalos al mejor precio en la comercial. Todos los mariscos tienen 30% de descuento. 30% en mariscos hasta este sábado 27. Comercial Mexicana. Una tienda muy nuestra. ¿Qué alternativas tenemos las y los jóvenes para ejercer nuestra sexualidad en forma responsable? Si eres chavo o chava mexicana, ahora cuentas con un foro de expresión abierta para dar a conocer tus ideas. Participa en el concurso, descubriendo los valores de nuestra juventud. Busca las bases en periódicos, escuelas y en la Cámara de Diputados local. Envía tu propuesta del 11 al 30 de abril. Convocan la Comisión de Equidad y Género y la Comisión Nacional de la Mujer. A fin de vincular a la pequeña y mediana empresa con los centros e institutos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, Secofi ha organizado el octavo foro tecnológico y Expo Robótica Industrial y Automatización México 99. Aquí los empresarios podrán actualizarse sobre lo último en tecnología y volver a sus empresas más productivas y competitivas. Octavo foro tecnológico, del 13 al 15 de abril. Informe 01800 849 1312. Secofi, un compromiso con los empresarios, un compromiso con México. ¿Sabes que tu perro o gato deben ser vacunados contra la rabia al mes, a los tres meses y luego cada año? ¿Y que la Secretaría de Salud les aplica una vacuna de alta calidad y de manera gratuita? Acude del 21 al 27 de marzo al módulo de vacunación antirrábica más cercano. O espera a la brigada que tocará a tu puerta. Una vacuna de calidad garantiza su seguridad. Secretaría de Salud. Tal vez vas a los partidos de la selección mexicana. O tal vez grites cuando oyes un mariachi. Pero si no conoces el Tenamba, no eres 100% mexicano. Tenamba, el restaurante bar con más tradición en México. Mariachi se dice Tenamba. Plaza Garibaldi, número 12. Padre, quiero confesarme. Sí, pagué fortunas en hospitales y me arrepiento. Oiga padre, ¿qué hace usted en este hospital? ¿Yo? Bueno, sí soy padre, pero de familia. Porque mi esposa tuvo un varoncito. Las sonrisas son comunes en el Centro Médico Interlomas. Pregunta por nuestro plan de ahorro por tu salud. Centro Médico Interlomas, 290-3216 y 290-0360. Éntrale con los de bonos. Ahorra. Puedes ganar 600 mil pesos cada mes. Sí. Con el sorteo adicional para ahorradores cumplidores de bonos del ahorro nacional. Por cada 50 pesos que aumentes tu ahorro, participas con un número en el sorteo adicional. Bonos del ahorro nacional, donde te tratan de lujo y te atienden de volada. Para ahorrar, ahorrerá. Haga cuentas. Todas las camisas de sport para caballeros y niños, 30% de descuento. Todas las blusas para dama y niña, 30%. Y toda la calcetería, también 30%. Hasta marzo 31. ¿Ya se dio cuenta? A fin de cuentas, en Ahorrerá, Ahorrará. Si se trata de ganar, vamos todos con tu gran. Ganar un buen gobierno, ganar seguridad. Ganar más empleo, ganar educación. Si se trata de ganar, vamos todos con tu gran. Vamos a ganar. Hola, les habla Alfredo Adami. Con estos cambios tan bruscos de temperatura, nuestro organismo no resiste más. Si su familia tiene molestias en el pecho y vías respiratorias, nada mejor para combatir esos malestares que los ingredientes 100% naturales de Broncolin. Para su familia, por tradición, Broncolin, en sus diferentes presentaciones. ¡Ah, qué alivio! Piensa en todo lo que use electricidad en tu trabajo. Las máquinas, la computadora, el fax y un montón de cosas más que hacen tu vida mejor. Ahora piensa que para llevar la electricidad a tu trabajo, se necesita de mucha tecnología y de un gran esfuerzo humano que son muy costosos. Por eso hoy necesitamos que también los sectores privado y social inviertan en la industria eléctrica para que sigamos disfrutando de la electricidad siempre. Con más inversión hoy, damos energía al siglo XXI. Secretaría de Energía. ¡Fiesta! ¡Fiesta de ofertas en Comercial Mexicana! 40% de descuento en todos los shampoo y acondicionadores. ¡Hasta este domingo 28! Y gánate 60 autos en 60 días. Solo en bodegas, megas y tiendas Comercial Mexicana. Segov S019199. Compañero trabajador, para apoyar tu economía, el Congreso del Trabajo te ofrece una tarjeta de descuento válida en más de mil establecimientos afiliados. Con ella, puedes hacer rendir tu salario obteniendo rebajas de hasta 30% en ropa, calzado, alimentos, artículos para el hogar y una gran variedad de servicios. Solicítala en tu sindicato o en Flores Magón 44, Colonia Guerrero. Teléfono 5830272. Programa Nacional de Protección al Salario. Congreso del Trabajo. El primer domingo de abril que termina la Semana Santa da inicio el horario de verano. Como en otros países, cada primer domingo de abril adelantamos nuestro reloj una hora. Con el horario de verano, ahorramos energía y disfrutamos de una hora más de luz natural por las tardes. El horario de verano nos ayuda a proteger nuestro ambiente, ya que al consumir menos electricidad, se queman menos combustibles para generarla. Recuerda, el primer domingo de abril inicia el horario de verano. Con el esfuerzo de todos y acciones concretas, el programa de Educación 1999 promueve la calidad de la enseñanza. Ahora sentimos que la educación sí nos llega a nosotros, aunque estemos lejos. Yo pensé que eso de aprender a leer y escribir solo era para los niños. Pero ahora estoy muy contenta, porque aunque tengo 60 años, aprendí a leer y a escribir. Yo ya voy a ir a la escuela. Secretaría de Educación Pública Fiesta 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 de oferta ¿Por qué? Porque los números de la ciudad ya tienen ocho dígitos. ¿De dónde sale el 5? El 5 era tu clave de larga distancia, que se integró a tu número telefónico y se marca al principio. ¡Así de fácil! Comisión Federal de Telecomunicaciones, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Imagine a sus hijos como licenciados, ingenieros o médicos. Pero y si fuera todo lo contrario por no tener una educación adecuada, no se preocupe, está en sus manos. Con ACLAB, prevea los estudios de sus hijos desde hoy. Tenemos planes a la medida de sus posibilidades. ACLAB Por sus hijos, por su tiempo, por su futuro. 2-56-0035-37 Cuando viaje, hágalo por carreteras de cuota. Ahorre dinero, gane tiempo, disminuya gastos y sume seguridad. Esta es la fórmula que le da la tarjeta IAVE. Afíliese ya. IAVE, el sistema eficaz de pago electrónico de peaje. Por las carreteras de cuota y con la tarjeta IAVE, vamos por caminos de progreso. Caminos y puentes federales de ingresos. ¿Oye, has visto a Godínez? ¿Está parado junto a la pared? Híjole, está tan parido que ni lo vi. Le urgen unas vacaciones. Unas vacaciones en oferta. En la comercial, todos los bronceadores y desodorantes tienen 40% de descuento hasta este domingo 28. Comercial Mexicana, una tienda muy nuestra. Radiofórmula transmite en exclusiva las ocho corridas de toros de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 99. Viva la emoción de la fiesta brava los días 27 y 28 de marzo y uno, dos, tres, cuatro, diez y once de abril a partir de las cuatro y media de la tarde. Las corridas de entre semana por el 1470 de AM y las de los fines de semana por el 1500 de AM. Ocho corridas completas y en vivo desde Texcoco por Radiofórmula. En cobertura nacional, invita Corona, la cerveza mexicana de mayor venta en México y en el mundo. Adivina adivinador, les llaman frutos del mar y son los reyes de los cocteles. ¿Pescaste cuáles son? Son los mariscos y péscalos al mejor precio en la comercial. Todos los mariscos tienen 30% de descuento. 30% en mariscos hasta este sábado 27. Comercial Mexicana, una tienda muy nuestra. Una noticia muy saludable. La Secretaría de Salud pone al alcance de todos medicinas de probada calidad que beneficia nuestra economía. Por ello, ya contamos con los primeros medicamentos genéricos intercambiables. Para saber más sobre ellos, consulta a tu médico. Él es el experto y el mejor aliado de tu salud. Y por tu beneficio, haz lo que el médico señale. Respeta la receta. Secretaría de Salud. Más opciones para tu salud. La época de sequía favorece la propagación de incendios forestales. Para evitarlos, no arrojes cerillos ni cigarros encendidos en los bosques. Si vas de vía de campo, apaga perfectamente tus fogatas. Si descubres un incendio forestal, ayúdanos. Repórtalo al teléfono 01800-77100-LADA-SIN-COSTO. Los bosques son vida. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. La industria eléctrica en México requiere una mayor apertura a la participación privada en la generación, distribución y comercialización de electricidad. El Estado seguirá siendo rector de la industria eléctrica y conservará el control de la red nacional de transmisión. Continuará electrificando el campo y dando subsidios a los mexicanos que más lo necesiten. Además, vigilará la calidad y los costos de este vital recurso. Con más inversión hoy, damos energía al ciclo XXI. ¿Ya viste a tu secretaria? Está tomando sol en la azotea. Híjole, me urgen unas vacaciones. En la comercial, todos los trajes de baño, shorts, bermudas, playeras, toallas y sandalias tienen 30% de descuento hasta este lunes 29. Comercial Mexicana, una tienda muy nuestra.